la vida en sí, donde hablaremos con trago en mano de alcohol, libros, comida y otras vagatelas. Ciberpistea conmigo, tráete una cheve, un trago y acompáñame a ver qué pasa. Hoy es miércoles, pero para efectos del podcast, pues ustedes saben que ya es martes. Y ahora me estoy tomando una cerveza acompañada de Moonshine. El Moonshine es un whisky que se produjo en la década de 1920 durante la prohibición. Es un proto-whisky a mi gusto, o un proto-bourbon como quieran llamarle. Y se llama Moonshine porque pues se hacía a escondidas o se hace bajo la luz de la luna. En Estados Unidos hay un trago así, cerveza con un whisky y se llama boiler maker. Usualmente el whisky es un bourbon. En México a una cerveza con un tequila o mezcal se le llama chingadaso. Si nosotros tomamos una cerveza con un Moonshine, ¿cómo se le llamará? El Moonshine que me estoy tomando ahora tiene sabor a pie de manzana. Está rico, lo recomiendo, pero si ustedes pueden conseguir un Moonshine plain, o sea, nada más el original Moonshine, o hecho con la receta original, creo que lo van a disfrutar. El contenido de alcohol anda en el 50%, entonces es fuerte. Yo lo conocí ya hace muchos años, precisamente en la ciudad de Jalapa. Alguien me lo regaló, ahorita no recuerdo quién me lo regaló. El Moonshine que yo bebo lo compras en un tarro mazón. Entonces, así como para que se vea la clandestinidad todavía, ¿no? Sin embargo, pues ya no tiene nada que ver. Ahora, este Moonshine de pie de manzana es ya hipster. Está rico, con una cerveza se acompaña bien. Es casi casi un postre. Estamos hablando de 35 grados de alcohol. Más o menos como un tequila o un bourbon. Está bien, vale la pena. Nada más tendríamos que ponerle el nombre, que yo no me lo sé. Si tú te lo sabes, adelante, por supuesto. Cuando estudiaba en el Cebetis, un profe que ya murió le dijo a todos sus alumnos que yo era poeta. Esto les hacía pensar que de alguna manera ser poeta significaba ser romántico. Y pues, como tú sabes, un poeta para nada es romántico ni lindo ni guapo. Y si un guapo te dice que es poeta, no le creas. Yo creo que si hubiera vivido en la época de Baudelaire y lo hubiera conocido, me hubiera dado cuenta que era un azotado y aparte de aburrido el cabrón. Y seguro todos se juntaban en una cantina para molestarlo. Yo hubiera sido uno de esos que lo molestaban. Yo le hubiera dicho, ¡Eh! ¿Cuál giganta? ¿Cuál mujer dulce y amable? ¡Ch, ch, 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 carnal! Y él seguro me hubiera dicho, ¡Ya, César! Porque por alguna razón, me imagino Baudelaire, sí pisapo. ¡Ya, César! Me molestas mucho. Me duele. Me duele el alma. Bueno, total que las muchachas pensaban que yo era buena onda. Y la neta, siempre he tratado de serlo. Así que hubo días que rumbo a la cafetería, me topaba con compañeras y se presentaban y yo sonreía y ellas esperaban que recordara sus nombres. Una vez se me juntaron como 15 compañeras y me dijeron así, yo soy Adriana, Sandra, Carolina, Isabel, bla, 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 bla. Y ya cuando llegaban a Isabel otra vez, se me olvidaban los nombres. Y eso todo es porque pensaban que yo era romántico. Nada más por eso. Pero un día, el dios de la música acabó con todo eso. Un día, al llegar a la escuela, nadie me saludó ni me abordó. En ese momento yo me sentí bien hasta que las vi a todas congregadas alrededor de... Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Leonardo. Ahí estaban todas ellas alrededor de Leonardo. Estrella de la rondalla. Flaco, pelo en pecho, moreno, barba de candado y cabello ondulado. Algo así como el Salvador Pineda del Cebetis. El contrincante de amores de Andrés García. ¿Sabes quién es Salvador Pineda? ¿Sabes quién es Andrés García? Me hizo sentir bien todo aquello. Nuevamente yo era anónimo. Pero como que el dios de la envidia me tocó el hombro. Y pensé, Leonardo está sobrevalorado. Siempre andaba con su guitarrita, ¿no? Y su pañoletita conteniendo aquel pelo, cantando a cada hora libre y en el receso. El dios de la envidia se me metió en el corazón, pues. No un dios de la envidia cabrón. Nada más el dios de la envidia así, ligerito, bonito, ¿no? Si Leonardo caminaba, todas caminaban detrás de él. Conmigo, Leonardo era amable y atento. Sabía que yo era el poeta, aunque él reconocía que él era el cantante. Así que había cierta condescendencia en su saludo, ¿no? Así como que, saluden a mi amigo el chaparrito. De alguna manera pensaba que decía de mí. Por tres años escuché a Leonardo cantar. Luego me fui al tecnológico, comencé a trabajar y todos aquellos años del Cebetis se perdieron. El dios del olvido lo hizo a un ladito. Pero ya allá como cuando tendría unos 30, 31 años, quizá hasta 32, porque ya no lo recuerdo muy bien. Un día fui a Sanborns a tomarme una cerveza y en el fondo estaba el cantante famoso de Sanborns que existe en todos lados de México. Ese con su tecladito que es... ... ... ... ... ... hasta ajustar el tempo, ¿no? Este hombre sacó su guitarra, la ajustó, hizo algunos haracles con ella, algunos acordes y me vio de lejos. Y entonces el dios del recuerdo llegó en chinga y me dijo, mira quién es. Y dije, no hombre, es Leonardo. Leonardo se había transformado en el cantante de Sanborns. Atrás había quedado el Salvador Pineda del Cebetis. Ya no había barbita de candado, por ejemplo. Ya no había pañoleta, porque ya no era necesaria la pañoleta. El dios de la vida lo había masticado y lo había aventado lejos. Al menos eso es lo que el dios de la envidia que yo traía encima me dijo. Nos saludamos como siempre, le di la mano, me sonrió, creo que le faltaba un diente al pinche Leonardo. Yo me guardé una sonrisa, me tomé mi cerveza y salí contento de ese lugar. Así como no. Por Leonardo donde quiera que estés, saludcita. Una idea muy rápida. Si me saco el avión presidencial, no lo voy a ir a reclamar a ver qué hacen los cabrones. Hay una noticia que dice que en México se han registrado 17,198 homicidios. Eso es lo que dice el encabezado. No sé en qué tiempo se realizaron estos 17,000 y más homicidios. Pero un poquito más abajo hay una noticia que nos avisa que Verónica Castro ha reaparecido tras un escándalo. Y bueno, ya para contarte, me pongo a ver ese escándalo. Y resulta que una conductora, una tal Yolanda, confirmó que se han casado. Ese es el escándalo. Y Verónica está llorando en un Twitter o en una foto de Instagram, algo así. Y agradece a sus seguidores y sus fans, ¿no? Así de frágil somos todos. Y los diarios están cabrones. Hay otra más. Dice la noticia, lo condenan a 25 años por violación. Nada más es el encabezado. Y abajito de esa noticia hay una que dice, Con todo y bronceado, palazuelos, renta cuarto. Cualquiera de las dos te deprime. Está fuertecito esta onda. Una vez, hace ya quizá unos 17, 18 años, mi esposa y yo fuimos a ver a Sabrina la Chichona aún con Galen Juárez. La entrada costó X cantidad que ahora ya ni recuerdo. Estuvo chido en el pastel. La chava no salía. Y el conductor del evento hacía como ciertos juegos con los presentes. Pues para animarlos, ¿no? El vato en algún momento pidió que alguien subiera al escenario a bailar por un trago gratis. Y el único en subir fue un geicito. Y digo geicito porque estaba chiquito y flaco. Pero nada más por eso. El cual, sin descaro, ya arriba, se hizo cosas muy fuchiluchis, la verdad. Que hasta tuvieron que bajarlo al cabrón. Luego, en una de las esquinas, había dos sombrerudos con dos chavas del lugar y una botella nuevecita de tequila. Vimos que se levantaron los vatos al baño. Y en cuanto se fueron las chavas, comenzaron a llenar los vasos de los güeyes y a repartir el tequila con los meseros. Ahora, ¿qué vatos van juntos al baño? Yo nunca le he dicho a mi amigo, eh, carnal, vente, vamos a orinar. Yo no sé para qué. O sea, ni modo que vayan caminando y decirte, oh, ya viste lo que nos vamos a comer. Cómo dos hombres van juntos al baño, la verdad. Y mientras la pinche Sabrina no salía, y no salía, y no salía. Y volvieron a hacer juegos, y volvieron a bajar al geicito de la pista porque se hacían cosas muy feas. Y ya como que a la hora y media, por fin salió la pinche Sabrina. Y sus tetas enormes, vestida de negro, comenzó a cantar a quien le importa. Y yo, ándale Sabrina, enséñame las chichis, ándale, que a eso vinimos. En algún momento la chava saltó, pero en él no hubo nada más que eso. Volvió a cantar otra canción, y pidió que alguien del público se subiera, y ahí va otra vez el geicito. Y fue cuando dijimos, Nel, ya nos vamos. Hace un poco la vi en una tienda del paso, chaparrita la mujer, pero muy chichona. Y si me topara el geicito aquel, estoy seguro que ni lo reconocería. Hablando de mi esposa, les quiero comentar que ella es muy inteligente, pero también es muy distraída. Me sorprende cómo piensa cuando le dicen las cosas a ella. Una vez fuimos al puerto de Veracruz, y ya después de registrarnos, mientras el botón les llevaba a nuestra maletita enfrente de nosotros, ella le preguntó, Oiga, señor, ¿tiene alberca el hotel? Y pues el botón elijo, Sí, señora, sí tenemos alberca. En el elevador le pregunta, Oiga, disculpe, señor, ¿y de qué horas? ¿A qué horas está abierta? Y el botón le dice, De nueve a nueve y media, señora. Y dice mi esposa, Ay, ¿Nada más media hora? Así fue. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué piensas? Cuéntame. Regreso al avión en rifa, y si me lo saco, pues me pongo a llorar como Maluma. Si te lo sacas, sería bueno que se lo restregáramos en la cara al cabrón. El otro día escuché, Este café está que te cagas. Yo no quiero ese café. ¿Es bueno o es malo? Depende de los gestos que hagas, me imagino. Si pelas los ojos, quizá es que te lo acabas de tomar. Si miras al suelo, es que ya te lo tomaste, y pues te agarró ahí mero. Y si lo dices sonriendo, es quizá porque te gustó. Y luego algo importante, pues ¿qué tiene ese café? ¿Mucha papaya o qué? Si tu compa te dice, la película está que te cagas, pues yo tampoco quiero ir a verla. Imagínate el olor de las 200 personas viendo la pinche película, y qué tal si está en la macropantalla, o la proyectaron en dos alas a la vez. Bueno, aquí sigo con mi trago, con permiso, como está buena esta onda. ¿Qué onda con la violencia en la comida mexicana, eh? Por ejemplo, vas a un restaurante y dices, me trae por favor un pollo violado, un hillo envuelto y unos dedos de novia. Changos, está cabrón. Algo más pasivo es cuando ordenas un manchamanteles o unos huevos divorciados, que pues ya son muy comunes en estos tiempos. Y bueno, ya para terminar con este primer trago, ¿qué onda con la gente que dice, ya me tienes hasta el copete? Con esa gente ya no hay manera de dialogar. Si te dijera, ya me tienes hasta el ombligo, bueno, uno puede decir, todavía le falta. O si ya te dice, ya me tienes hasta el cuello, uno mejor ya le piensa, y dice, no, mejor ya no le chingo. Y así se acaba mi primer trago. No sé cómo vas tú, yo hago una pausa pequeña, me sirvo de nuevo una cervecita con un moonshine sabor pie de manzana. Muy hipster, eh, muy hipster. Si te puedes conseguir el normalito, mejor. Pero bueno, alcohol es alcohol. Dame chanza y continuamos. Bueno, pues ya regresé. Ya te hablé del moonshine que me estoy tomando, pero no te he comentado nada sobre la cerveza que me acompaña también. Es una Ale Roja o una Ale Roja, como le quieras decir. Yo le digo Ale. Esta cerveza es de la compañía Lagunitas de California. Me entero de que Heineken compró el 50% de tal compañía. Eso dice ahí Wikipedia, ¿verdad? Así que pues, antes se consideraba una cerveza artesanal, hasta ese momento, ¿no? Que llegó Heineken y le clavó el diente. No son muy populares. Siempre hay una onda que comenta, ¿no? Así como, ya no hay muchas ales rojas. O no son tan populares como para que haya muchas ales rojas. Por eso cuando encuentro una, pues yo sí me la chuleteo. Empieza dulce y termina amargocito, quizá tirándole a una hipa. Esta en específico anda en 8.8 grados de alcohol. Vale la pena. Si la consiguen por ahí, se la recomiendo mucho. Realmente vale la pena esta cervecita. Silvia Plath es una de mis poetas favoritas. Me encanta, pues prácticamente, toda su poesía. La conocí como en 1990, cuando yo comencé a escribir, junto con los poemas de Anne Sexton. Prácticamente las leía al mismo tiempo. Luego me enteré de que eran amigas. Eso se me hizo muy interesante, ¿verdad? Yo creo que desde que las leí me marcaron mucho. Y bueno, en mis intentos de escribir poesía, o en mis poemas, si le quieres decir así para que no se oiga medio mamilas el asunto, pienso que están presentes. Así como lo que les he leído anteriormente de Rosario Castellanos. Más o menos a la par de todo eso, yo siento que Silvia Plath, que Anne Sexton, me han comunicado cosas tan importantes como la vida misma, que a final de cuentas eso es la poesía o la literatura, ¿verdad? Luego me enteré de que murió horrible, metiendo la cabeza en el horno. Creo que sus hijos estaban en el otro cuarto y ahí murió, intoxicada. Creo que se requiere de mucho valor matarse, porque ella a final de cuentas pudo haber sacado la cabeza en cualquier momento del horno, pero no lo hizo, se aguantó y logró lo que quería, morir. Ahora se entiende que quizá pudo haber tenido un problema de bipolaridad. Murió a los 30 años, muy joven. Yo ya tengo 45, casi 46 años. Le llevo 15, 16 años de delantera, ¿no? En esta cosa que se llama vida. Y aún así la poesía de ella, sobre todo la última parte, hasta donde me entero, es muy sólida. Quizá porque de alguna manera ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y lo dio todo. Y cuando uno lo da todo en la hoja, creo que ahí uno termina. Pero bueno, estamos teniendo una conversación de borrachos. Un poema de ella que me gusta mucho se llama No quiero una caja cualquiera, quiero un sarcófago. La traducción no sé de quién es, pero el poema dice así. No quiero una caja cualquiera, quiero un sarcófago, con rayas de tigre y una cara redonda, como la luna para poder contemplar. Quiero estar mirándolos cuando vengan juntando los minerales estúpidos, las raíces. Ya los veo, con las caras pálidas, lejanas como estrellas. Ahora no son nada, ni siquiera bebés. Me los imagino sin padre ni madre, como los primeros dioses. Se van a preguntar si fue importante. Tendría que confitar mis días y conservarlos como frutas. Mi espejo se está empañando. Unas pocas respiraciones y no va a reflejar nada más. Las flores y los rostros se destiñen como sábanas. No confío en el espíritu. Se escapa en sueños, como vapor a través de la boca o del ojo. No puedo detenerlo. Un día no va a volver. Las cosas no son así. Se quedan. Sus brillitos especiales se calientan de tanto uso. Casi ronronean. Cuando se me enfríen las plantas de los pies, el ojo azul de mi turquesa me va a consolar. Dejen que me lleven mis ollas de cobre. Dejen que mis potes de rouge florezcan sobre mí como flores nocturnas, perfumadas. Me van a envolver con vendas. Van a guardar mi corazón bajo mis pies en un pequeño prolijo. Difícilmente me reconoceré. Va a estar oscuro. Y el brillo de estas pequeñas cosas serán más dulce que la cara de Ishtar. Ese es el poema de Silvia Plath. Y repito el principio. No quiere una caja cualquiera. Quiere un sarcófago con rayas de tigre y una cara redonda como la luna para poder contemplar. Precioso poema. A mi gusto. Si tú ya lo conoces, salud por eso. Si no, como siempre lo digo, échale un ojo si puedes. Aquí seguimos. ¿Te acuerdas de esos momentos donde te la pasas tan bien que dices, esto no va a volver a suceder, y con el paso del tiempo te das cuenta de que tienes razón? Yo reconocí dos momentos así justo cuando sucedían. El primero fue un viaje con compañeros de trabajo, donde nos la pasamos muy bien, como nunca. Ni una pelea, ningún desacuerdo, ni malentendido. Ahí mismo supe que nunca volveríamos a vivir algo igual. Y así sucedió. Regresando de ese viaje, cambié de oficina y no los volví a ver a ellos dos. El otro momento fue hace dos navidades atrás. Después de hacer la pase con mi madre, porque de chico siempre nos peleábamos, ella y yo nos quedamos escuchando música hasta las 12 de la noche. Música de Javier Solís, las hermanitas Silva, Agustín Lara, María Victoria y otros, que en ese momento no reconocí y que al día siguiente yo le preguntaría por ellos. Obvio que al día siguiente el tiempo se fue en otras cosas. Hice a un ladito la pregunta y la dejé ahí guardada por un tiempo. Fue una noche singular, dos meses después me enteraría de que el cáncer le había invadido y ya nada sería igual. Si está muy bueno este moonshine, aunque hipsteroso, está sabroso. Y esta cervecita le cae muy bien. Salud, ¿cómo vas tú? Cuéntame. Estoy triste porque se me está acabando mi segundo trago. Así es la vida, así es la vida, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Saludcita, saludcita por allá. Está buena esta onda, está buena, está buena. ¿Qué onda con esa canción de Timbiriche que dice Si no es ahora, será mañana como la música en el oído? No lo entiendo. Si la música en el oído es siempre, siempre está ahí, no va a ser de otra manera. ¿O a qué tipo de música se refiere? ¿O ya de plano estabas tan bien moto y la música iba a llegar lento? Si no es ahora, será mañana como la música en el oído. Extrañísimo verso. Hay otra canción de Timbiriche que dice algo así como Corro, vuelo y me acelero. Y esta canción me doy cuenta, o me di cuenta hace poco, de que era un sueño. Casi todo lo que hace Timbiriche es chafota. Eso lo tenemos que aceptar. Sirve para bailarlo, pero nada más. De pronto hay destellos de cosas, pequeñas joyitas que uno puede desenterrar y ver de alguna manera con sorpresa. Esta es una de esas canciones, Corro, vuelo y me acelero. Porque cuando se acaba la canción te das cuenta de que todo es un sueño en ella misma. Hoy me despierto sin que suene el reloj. Así empieza. Hoy me despierto sin que suene el reloj. O sea, el primer indicio de que se trata de un sueño. Y luego vienen tres cositas muy interesantes. Las mujeres que cantan tienen momentos específicos muy importantes. Porque, por ejemplo, dice Paulina Rubio en algún momento. Y que el colegio. Así, colegio. La G la pronuncia muy marcada, ¿no? Y que el colegio esperándome está. U-A. Algo así, ¿verdad? Y luego dice Alexis en algún momento. Rock. La palabra rock. En vez de decir rock, ella dice rock. Termina Sacha diciendo algo así como. Sin tu amor. Son tres momentos importantes en la canción. Colegio. Rock. More. Son de las tres cantantes que están ahí. Paulina, Alexis y Sacha. Dándose, pues, un cucharón de virtuosismo, ¿no? Yo estaba enamorado de Mariana, por cierto. Era 1991. Ahora, hay una cosa chida en el nombre de Mariana. Si lo usaras en el título para alguna de las novelas, todo le queda. Es como el pollo de los nombres en cualquier receta. O sea, si tú le pones pollo a cualquier cosa, el pollo va a saber a lo que le pongas, ¿verdad? Entonces, el nombre de Mariana es como el pollo de los nombres. Por ejemplo, puedes nombrar una novela Ayer, Mariana. Otro título para novela sería Pienso en ti, Mariana. Y algo así muy guarro es Pásame las gordas, Mariana. O sea, que todo le queda, todo le queda al nombre de Mariana y eso es muy bonito. En 1991 yo tenía 17 años. Bueno, regresando a la canción, al final dice así. Va amaneciendo, me despierta el reloj para decirme que el sueño terminó. Y ahí es donde dice, ¿y qué colegio? ¿Verdad? Y pues ya. En algún momento se habla de café y unos jeans. Y se me hace muy pedante porque son chavos que están yendo a la escuela. Pero en ese momento que el sueño se acaba y la canción también llega a su final. El café y unos jeans cobran sentido. Y ya no dices, ah, pinches mocosos mamilas, ¿verdad? Así es el asunto con Tim Briche y esta cancioncita. Ay, Dioses. Salud. Así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te hayas pasado chido. ¿Cómo terminaste tú? ¿Bien? Espero que sí. Nos escuchamos pronto. Por mientras, salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales. Me buscas con mi nombre completo, César Silva Márquez. Y me encontrarás por ahí. En Twitter, Instagram y Facebook. Por aquí andamos.